Los profesionales del área de odontología del hospital de Hernandarias denunciaron que los insumos proveídos para la atención de los pacientes se encuentran vencidos. Ahí está, en recuadro, en el 2021, vencieron. Por su parte, las autoridades de este hospital aseguran que iniciaron una investigación con el fin de esclarecer cómo estos medicamentos llegaron a los consultorios. Es algo que ya no podemos callar, porque detrás de mí hay muchos médicos, hay muchos colegas, solo que tienen miedo a hablar, tienen miedo a hablar. Y yo pienso que nosotros no podemos callar a las cosas que están mal, a la injusticia. Lastimosamente, yo no estoy aquí para hablar mal de la directora, nada que ver, y mucho menos a nuestra directora, a la autora Noelia, que ella creo que no está sabiendo esto. Pero, como te digo, adentro del hospital tenemos una jefa de recursos humanos que le hace la vida imposible a muchos colegas. ¿Y los medicamentos continuarán allí? No, ya se desechó. Eso se desechó todo. Yo fui hasta la décima, donde yo traje, yo personalmente, cosa que eso no es mi trabajo, que tendría que ser la jefa de servicio. Yo traje los insumos 2024, donde ahora las compañeras estarán usando. Yo ya no estoy en ese hospital. ¿O sea que tomaste esa atribución de cambiar los medicamentos para que ya no haya consecuencias? No, yo coloqué todo en un cartón, lo deseché todo para no tener problemas. Y eso yo llevé así en la caja a recursos humanos, donde no tuve éxito ahí. Y me llevaron hasta la administración. El administrador agarró los insumos vencidos y aún por ahora está todo bien. Ya tienen los insumos nuevos. En realidad no son medicamentos vencidos, son insumos de odontología. Ahora, esos insumos generalmente suelen ser más... O sea, todo lo que utiliza el departamento de odontología. Esos insumos no pasan por farmacia, por nuestra farmacia. No vienen por el parque. Directamente vienen por el departamento bucodental de la décima región a cada hospital que tiene el departamento de odontología a la jefatura de odontología. Sí estamos investigando a fondo con respecto a lo que es esos insumos vencidos. Hasta el momento no puedo dar ninguna información con respecto a eso porque estoy recopilando de cada odontóloga. Con cada una necesito un descargo para poder ver si realmente qué es lo que pasó, qué sucedió para poder investigar. Por lo menos eso sí, yo siempre estoy al margen de todo esto para poder investigar.